Usted es inmundo, no puede entrar al templo. Y dicen los historiadores que fue allí en Jerusalén donde compró un rollo del profeta Isaías. Y ese hombre volvió a subir a su carro triste, vacío. Pero venía leyendo al profeta Isaías. Hermanos queridos, es lamentable que mucha gente busca llenar el vacío de su corazón en cualquier cosa, en cualquier lugar, menos en la palabra de Dios. Que es, perdón, que es donde podemos encontrar la paz del alma. No hay mejor antídoto contra la depresión que el estudio de la Biblia. No hay mejor antídoto contra la tristeza que el estudio de la Biblia. Qué triste que hoy hay mucha gente que están siguiendo a hombres. Están siguiendo seres humanos. Están siguiendo tradiciones. Encontré a un hombre que un día me dijo, ya nuestros destinos están sellados. El que es para salvación y el que es para perdición. Y me contó una historia de un hombre que dice que le habían dicho que iba a morir en los cuernos de una vaca. Y él nunca fue al corral del ganado porque le habían dicho que iba a morir en los cuernos de una vaca. Pero después de muchos años, dice, tuvo una necesidad y fue, dice, al corral del ganado. Y ahí había una vaca que había muerto hacía muchos años y estaban los cuernos. El hombre tropezó, dice, y se cayó en los cuernos de la vaca y murió siempre en los cuernos de una vaca. Y dice, cada quien ya viene con su destino para salvación o perdición. Y yo le pregunté, hermano, ¿en qué libro de la Biblia está esa historia? Y él me dijo, no, la Biblia no está. Mi abuelito me la contaba, dice. Hermano, qué triste que hay gente que está viviendo de historias. Antiguas, confiando en esas cosas. Este hombre dice que leía el profeta Isaías. Leía la palabra de Dios. Y Dios, hermanos queridos, cuando nosotros somos sinceros, cuando buscamos con sinceridad la salvación, Dios tiene medios. Dios provee los medios. Dios le habló a través de un ángel a Felipe. Y le dijo, acércate al carro. Ve al camino de Jerusalén que va a Gaza. Y acércate al carro de ese hombre. Y dice el texto bíblico que Felipe oyó que iba leyendo al profeta Isaías. Y dice que Felipe le preguntó, ¿Cómo entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Hermanos queridos, es lamentable que hoy hay mucha gente que estudia la Biblia, pero no la entiende. Hoy es lamentable que hay mucha gente que usa un texto para tener un pretexto. Hay mucha gente que usa un texto para enseñar una doctrina que no existe en la Biblia. y hacen que la Biblia diga lo que nunca ha dicho. Por eso existen cuando menos los que saben dicen que hay más de 10.000 religiones como una misma Biblia. Porque hay gente que está buscando religión, no salvación. Hay gente que está buscando sólo callar su conciencia diciendo, yo también soy religioso. Pero tergiversa en la palabra de Dios. Escuché a un predicador en las redes sociales que dice, no te preocupes, si tienes sed, tómate una cerveza. Y si tienes bastante sed, tómate dos. Y si tienes mucha sed, tómate tres. Y si no te sacia la sed de esas tres, tómate cuatro, de modo que termines borracho. Hermanos predicadores, y la gente, lo más triste, no es que haya gente desquiciada predicando la Biblia a su manera, lo más triste es que haya gente que les crean. Lo más triste es que haya gente que los sigan. Este hombre venía estudiando el profeta Isaías y Dios proveyó porque era sincero. Y dice que le preguntó el eunuco, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De él o de algún otro? Y Felipe le dijo, le habló de el Cristo del siervo sufriente que habla Isaías 53, que como oveja sería llevado al matadero, como cordero delante de los que lo trasquilan, enmudeció y no abrió su boca. Y dice el texto bíblico que partiendo desde ese texto, Felipe le habló del evangelio, del evangelio, de las buenas nuevas, la buena noticia de que en Cristo hay perdón de pecados, el evangelio del Señor Jesucristo de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo hay vida eterna, de que en Cristo hay poder para transformar vidas. hermanos queridos, ese es el evangelio del Señor Jesucristo, de eso le predicó Felipe al eunuco, pero también le habló del bautismo. Y qué lindo que cuando Felipe le habló del bautismo al eunuco, dice que cuando vieron agua, el eunuco dijo, ahí hay agua, qué impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice el texto bíblico que mandó el eunuco a parar el carro y descendieron ambos del agua. Y cuando Felipe bautizó el eunuco dice que subieron luego del agua. Por eso, hermanos queridos, el bautismo bíblico y verdadero es por inmersión, no es por aspersión. Si ustedes estudian la Biblia van a encontrar que los que se bautizaron fueron sepultados completamente en el agua. Y dice el texto bíblico que cuando salieron del agua el espíritu arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco. ¿Saben por qué? Dios arrebató a Felipe a través de su espíritu para que el eunuco no idealizara a Felipe. Los seres humanos tenemos la tendencia de ver a los seres humanos. Hermanos queridos, no mires a los hombres, no mires al hermano Juan, al hermano Pedro, no mires a la hermana María, a la hermana Eva, mira a Jesucristo. Es Jesucristo nuestro blanco, es Jesucristo nuestro ejemplo y cuando Jesucristo te falle entonces tú tendrás razón de decir yo ya no vengo a la iglesia porque Jesucristo me falló. Pero en aquel día hermano no será excusa que tú digas es que yo no vengo a la iglesia, no vine a la iglesia, no me consagré por el hermano Juan, por el hermano Pedro. En el capítulo 21 de San Juan hay una historia cuando San Pedro seguía Jesús y San Juan también vino para seguir a Jesús y Pedro le dice al Señor Señor y este que y Jesús le dice si yo quiero que este quede hasta que yo vuelva a ti que tú sígueme busque una versión Félix Torres Samad y usted va a encontrar que dice la Biblia que Jesús le dijo a ti que te importa tú sígueme que te importa si Juan se salva o no se salva sálvate tú hermano salva tus hijos salva tu familia no estés mirando a los hombres es lamentable que mucha gente está viendo a los hombres los seres humanos fallamos hermano los seres humanos somos humanos hoy es la iglesia militante mañana será la iglesia triunfante mañana el Señor la presentará su iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante pero mientras estamos en este mundo somos la iglesia militante no mires a los hombres es Jesucristo nuestro blanco puesto los ojos en Jesús dice Hebreos 12 2 el autor y consumador de nuestra fe mira Leunuco dice el texto bíblico que cuando Felipe lo bautizó continuó gozoso su camino que día glorioso fue ese para Leunuco salió de su casa vacío triste llegó a Jerusalén y se regresó triste pero en el camino se encontró con el Señor Jesucristo y dice el texto bíblico que siguió gozoso su camino sabes por qué porque ahora estaba seguro que había sido perdonado ahora estaba seguro que había sido limpiado de sus pecados por eso ahora dice siguió gozoso su camino porque ahora estaba seguro de su salvación ya no más ya no más noches de insomnio ya no más noches de tristeza ya no más vacío en su corazón ya no más existencialismo ahora estaba seguro de su salvación ahora podía decir con Pablo si vivo vivo para Cristo y si muero el morir es ganancia hermanos queridos qué bendición poder creer en el Señor Jesucristo pero permíteme decir de esta noche lo siguiente el bautismo bíblico y verdadero tiene cuando menos cuatro características bíblicas primero dice San Mateo 28 19 y 20 por tanto y doctrina a todos los gentiles a todas las a toda criatura bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas hermanos queridos la primera característica del verdadero bautismo es que la persona que es bautizada debe ser doctrinada y la doctrina es Jesucristo que crea en Jesucristo que acepte a Jesucristo y después enseñándole todas las cosas la segunda característica del verdadero bautismo bíblico y verdadero es que la persona debe creer San Marcos 16 16 el que creyere y fuere bautizado ese será salvo hermanos queridos por eso el bautismo de los niños no es bíblico porque un niño no puede creer hay mucha gente que dice yo creo pues si crees bautízate no dicen bautizarme no pero yo creo en Dios hermanos queridos la fe teórica no va a salvar a nadie la fe teórica también la tiene el diablo el diablo no es incrédulo el diablo cree pero no cambia no se arrepiente no da un paso adelante no es suficiente con solamente creer yo a veces me he preguntado señor porque no es suficiente con solamente creer y nosotros tuviéramos la iglesia llena de creyentes pero creyentes teóricos no prácticos y la fe es práctica hermano la fe actúa la fe hace su parte la tercera característica del verdadero bautismo y bíblico es que la persona debe arrepentirse por eso el bautismo bíblico no o el bautismo de los niños perdón no soporta la prueba bíblica porque hechos 2 38 dice san pedro cuando le preguntaron varones que hacemos le dice san pedro arrepiéntanse y bautícense en el nombre de jesucristo número 1 para el perdón de sus pecados y número 2 para que reciban el don del espíritu santo un niño de 6 meses de que se va a arrepentir hermano hay gente que me ha dicho es que hermano es para que se le caigan los cachitos y la colita los niños son niños tienen el pecado natural pero no tienen el pecado de comisión por eso Jesús dijo dejen los niños venir a mí y no se los impidan porque de los tales es el reino de los cielos por el pecado natural nadie se va a perder hermanos nos vamos a perder por el pecado de comisión nuestras malas acciones malas palabras malos sentimientos malos deseos el bautismo bíblico y verdadero la cuarta característica es que es que es por inmersión romano 6 4 dice porque fuimos sepultados juntamente con Cristo por medio del bautismo para que así como Cristo resucitó de los muertos también nosotros salgamos a nueva vida el verdadero bautismo el bautismo bíblico hermanos es por inmersión la tumba líquida es un símbolo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y cuando salimos de la tumba es un símbolo de la resurrección ustedes han escuchado decir es que nosotros guardamos el domingo porque es el símbolo de la resurrección de Cristo donde dice la Biblia eso el símbolo de la resurrección de Cristo es el bautismo no el domingo lo dice Romano 6 4 porque fuimos sepultados juntamente con Cristo por medio del bautismo la Biblia es clara hermano ahora permítanme decirles lo siguiente cuando usted va a la Biblia va a encontrar que todos los que sean salvos un día fueron bautizados a Pablo le dijeron ahora pues porque te detienes levántate bautízate y lava tus pecados el mismo Señor Jesucristo dice San Mateo 3 que fue bautizado en el río Jordán que Juan el bautista no lo quería bautizar pero Jesús le dijo deja porque así nos conviene que cumplamos toda justicia si el bautismo es para el perdón de los pecados porque Jesús se bautizó ¿sabes por qué hermano? porque él se hizo hombre un día y como hombre tendía que cumplir con toda justicia ahora mira solo hay uno en la Biblia que no se bautizó y se le prometió la vida eterna el ladrón de la cruz pero él ya no tuvo tiempo él no tuvo tiempo de escuchar un mensaje él no tuvo tiempo de tomar una decisión por su salvación hasta la última hora de su muerte por eso en la Biblia hermanos queridos todos los que tengan que ser salvos de acuerdo a la palabra de Dios tendrán que pasar por la experiencia del bautismo hay gente que me ha dicho hermano es que yo no estoy preparado ¿sabes cuándo vas a estar preparada? nunca porque somos seres humanos y nos equivocamos constantemente pero cuando nos bautizamos elegimos elegimos a nuestro abogado primera vez Juan 2 1 hijitos míos estas cosas les escribo para que no pequen pero si alguno hubiese pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo cuando nos bautizamos elegimos a Cristo como nuestro abogado y cuando nos equivocamos vamos a nuestro abogado una vez nos daban un curso de teología nos daban un curso de teología un teólogo y preguntó a todos los presentes ¿cuándo es mejor pecar antes de ser bautizado o después de ser bautizado? y todos dijimos antes de ser bautizado y él preguntó y antes de ser bautizado ¿quién es tu abogado? ¿quién te defiende? ¿quién te perdona? hermanos queridos el bautismo no es el certificado de santidad el bautismo es el primer paso hacia la santidad en la vida cristiana mira yo he encontrado gente que con todo y sus problemas con toda y sus necesidades han ido al bautismo y Dios los ha hecho victoriosos yo te podría contar 20 experiencias como la de un muchacho que un día llegó a mi campaña y solo asistió tres noches y la última noche la última noche hice una invitación para quienes quisieran ser bautizados vinieron unos 20 y entre esos 20 vino un joven alto cabello hasta el hombro camisa cuadrada pantalón vaquero con aretes en la oreja y hablé con él y le dije hijo escuchaste entendiste bien lo que dije si me dijo usted invitó quienes querían bautizarse le dije y tú deseas bautizarte si esa noche pasé el nombre a la junta de iglesia una iglesia organizada y la iglesia dio el grito al cielo ese muchacho es pandillero dijeron hijo de una madre viuda él no puede bautizarse y yo les hablé del relato del eunuco le dije Dios el Dios en quien yo creo no necesita tanto tiempo para transformar un corazón el Dios en quien yo creo necesita solo una oportunidad solo una oportunidad para cambiar una vida y la junta de iglesia me dijo si se bautiza porque usted quiera pero nosotros no queremos y me espantaron el día siguiente era sábado llegó el pastor que iba a bautizar aquí nuestro pastor lo conoce el pastor Ismael Manuel un hombre de Dios espiritual mi amigo fue mi pastor y le dije el pastor me espantó la iglesia hay un caso y le conté estaba platicando con él cuando venía el muchacho con la misma ropa anterior y con una bolsita en su mano y le dije ahí viene el pastor mire ese muchacho me dice déjame hablar con él y habló con el muchacho y vino conmigo y me dijo no te preocupes olvídate es mi problema como me dio paz en mi corazón ese día llevamos a bautizar a 20 candidatos y entre ellos fue Marcos tres meses después regresé a esa misma iglesia porque Dios nos bendijo mucho entonces yo andaba cargando un proyector de los de 16 milímetros las películas y mi maleta en el hombro llegué en una microbus y ahí estaba un joven alto esperándome pero ahora transformado rasurado bien vestido me dijo hermano Bersaín lo estaba esperando me agarró mi maleta y cuando me bajé de la microbus lo abracé y me dice hermano yo soy Marcos él vio mi indiferencia no lo conocía y le dije que Marcos hermano Marcos aquel muchacho que me bauticé hace tres meses ese muchacho se quedó lo nombraron director de jóvenes en esa iglesia organizada un día me habló para decirme hermano venga vamos a pedir a mi novia me voy a casar por la iglesia hermanos adventistas y nuestros hijos a veces se casan por la iglesia ese muchacho fuimos a pedir su novia lo nombraron anciano de la iglesia lo ordenaron como anciano y un día yo llevé el conjunto desde mi pueblo hasta donde él vive para celebrar su boda se metió al colportaje ocho años colportando después entró como conserger a la escuela de iglesia de Huiztla continuó sus estudios hoy Marcos es un contador público titulado y profesor ahí en el colegio de Huiztla un hombre que nadie daba un peso por él siempre que me encuentra por ahí sabe que estoy cerca va a buscarme un día iba yo caminando por la acera de la calle en Huiztla sentí que alguien me seguía volteé era Marcos me dice iba yo en la combi hermano y lo vi que usted iba yo no puedo permitir que usted se vaya sin que lo abrace Marcos me abraza como un hijo cuando abraza a su padre y donde quiera que voy él me va a buscar Marquito su hijo ya es contador público ahí está ese joven ese hombre ahora cuando vayan a Huiztla pregunten quien es Marcos de Paz Hidalgo él es un docente en el colegio de la iglesia ahora ese muchacho que nadie daba un peso por él yo podría contarte 30 experiencias acabo de estar en un lugar donde un muchacho todo tatuado llegó noche a noche a la campaña huyendo de su pueblo huyendo de sus padres hundido en la droga apenas tiene como tres semanas eso se bautizó le he hablado a su tío que fue que fue el que lo llevó a la campaña y me dice aquí está Juan se llama el muchacho una vez hace poco cuando comenzó la pandemia exactamente ese sábado daba una campaña ahí por la costa la que fue